Qué lindo, te felicito el otro día por la distinción que te dio la gente de MISTE Internacional. Gracias, y gracias a vos por la conducción. Muchas gracias. Te hable. Hermoso. Vamos a cambiar de tema, tengo que cambiar de tema con... Me tengo que meter de lleno con Javi Díaz. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido nuevamente. Bueno, estoy impactada con este video, porque la verdad que el otro día cuando estábamos haciendo este Zoom con el ex de Guandanara, nos quedamos, yo te juro que nunca había visto un momento tan tenso televisivo, y ahora lo vamos a ver del otro lado, no lo que sucedía previamente antes de ser detenido nuevamente. Claro, vos pensá que los integrantes del servicio penitenciario bonaerense que estaban en esa misma cárcel se enteraron, como todos los que nos están viendo, que estaba haciendo un Zoom desde la cárcel, donde ellos tendrían que estar cuidando y vigilando. Lo que pasa es que él logró toda la norma. Eso ha sido, Javi, un llamado, digo... Lo que pasa es que, y sí, alguien obviamente debe haber llamado a la superioridad y debe haber dicho, vayan a buscarlo, a ver dónde está, que está transmitiendo, nos van a echar a todos, esta es la realidad. Sí, claro. Además va a decir yo que el problema lo tienen también los guardia cárceles. Sí, 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 está igual. Bueno, eso está, de alguna manera, entre comillas, subsanado. Ha habido una especie de, me decían, una especie de, bueno, de informe interno para saber qué fue lo que pasó, en dónde se descuidó, descuidaron los guardia cárceles. Claro, porque lo que nosotros veíamos acá en ese pequeño anticipo que mostramos al principio es que como es una universidad o es una biblioteca, estaba con la computadora, parecía que estaba haciendo algo... Estaba estudiando. ¿No? Exacto. Sí, estaba trabajando, en realidad lo que estaba transmitiendo... En vivo, tele, la cárcel. No lo puede hacer no solamente con un canal de televisión, no lo puede hacer en realidad para lucrar con eso tampoco. Sí, sí, sí. Más que nada, esas computadoras son en realidad para estudiar. No, lo grave, ¿sabes qué es? Que además lo hizo acá y se supo, pero el día anterior había hecho con un TikTok. Sí. Bueno, con otra persona. En vivo. ¿Por qué no lo compartimos? A ver, vamos a compartirlo, lo vemos y lo debatimos. Pensé que no ingresen todos, ya está. Pero no me lo hace más nadie. ¿A ver, no tiene la paneta? A ver, ¿qué pasó? A ver, no tiene. ¿Qué pasa? Lo digo. Permiso. Hola. Vamos a cortar, ¿sí? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Hasta la seta. Sí, no, aparte de la cara de él, porque claramente están detenidos. Ay, no se la esperaba. Cuando uno está detenido, digo, estas cosas, digo, no sos libre de absolutamente nada. Y tenés algunas normas de cumplir. Claro. Por cualquier lugar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que él, sabiendo que no podía hacerlo, igual lo hizo. Pasa que vos hablabas de un permiso. Ah, eso sabía, eso me gustaría decir. Claro. No lo puede hacer. No, no lo puede hacer. No. ¿Y cuál es el castigo, Javier, que le dieron, dijiste? Ahora lo vamos a ver. Ah. Ahora lo vamos a ver, porque hay una sanción, en realidad. Es un castigo, pero es una sanción que tiene de perder ciertos... Beneficios. ¿Privilegios? No, no por privilegios, sino ciertas cuestiones vinculadas a... A la comunicación. De la forma que... Claro, un preso, por ejemplo, tiene salidas al patio, tiene las ranchadas, como se dice, de estar entre los mismos compañeros de celda. Eso lo ha perdido. ¿Cómo es el lugar donde está detenido? Es una cárcel nueva, en realidad. Digamos, tiene, desde hace algunos años, si bien está hecha, pero es una cárcel nueva. No deja celda. Aquí son celdas individuales, se comparten. Sí, hay celdas que son individuales o compartidas, en realidad, de dos o tres personas, depende del espacio también que tengan. Las cárceles bonaerenses, al igual que la del Servicio Pendenciario Federal, están llenas. Llenas, están muy, muy, muy completas. Esta es una cárcel que se mantiene dentro de toda la estructura, así como otras que son medianamente nuevas, que no tienen problemas tanto de edilicios y demás. Esta es una de las cárceles donde... ¿Se acuerdan ustedes, en el primer año de la pandemia, que hubo tomas de distintas cárceles, prendieron fuego? Sí, esta fue una. La cárcel de San Martín es una de las que hubo mucha más revolución respecto de esto. Decía que estaba en esta, el parricida también de Vicente López, ¿está ahí? Claro, lo trasladaron ahí, exactamente. Del Río, Martín del Río. Del Río. ¿Por qué el beneficio del celular, Javier, acá y no en otros? En todos lados tienen celulares. Todos los presos tienen celulares. Ah, porque acá decían que era solo... En la provincia de Buenos Aires me decían que desde la pandemia autorizaron que los tengan para estar en comunicación con las familias. Ponele. ¿Y se acuerdan si había algo que...? Bueno, no, quiero decir... Sí, sí. Como planteado. Esa es la idea, como la familia no los podía visitar... Claro, pero la pandemia ya pasó igual. Pobres, denle un teléfono celular para que se comunique. Lo que pasa es que jamás se lo sacaron. Pero donde era el tumbero era que traficaban con las tarjetas celulares. ¿Te acordás que eso es para eso? Exacto. Es para cargar el teléfono. Bueno, muchas de las estafas que se hacen... Yo también, después de todo lo que pasó, se comunicaron algunas personas que estaban muy enojadas y lo que me explicaban me decían, termina pareciendo... Pareciendo, claro, como también sucede que hay estafas virtuales, secuestros express, viste, esos que hacen desde la cárcel, se termina metiendo todo en la misma bolsa y quizás hay algunos que lo usan para comunicarse realmente con sus familias. La mayoría lo usa para eso. La minoría lo utiliza para estafas. Todos los días nosotros, en la 24, mostramos las estafas que hacen nosotros. Bueno, a vos casi te pasa. Bueno, a mí me pasó el otro día que me llamaron, me di cuenta, los grabé y me estaban simulando ser del Ministerio de Salud. Sí. En la aplicación Vacunate. A mí me llamaron también esos. Bueno, a varios. Y yo lo grabé... Igual te das cuenta ya con el vocabulario que te hablan, te das cuenta. Sí, pero uno porque está... Flor, nosotros estamos muy informados, estamos muy atentos a esto. Pero a mí con supuestamente haber secuestrado a mi hijo miles de veces. Bueno, secuestro a mi hijo. Miles de veces. Le agarran de madrugada. ¿Y cómo hacen para llegar al número de teléfono? Mirá, van tanteando. Yo tengo una manera. El otro día quizás me habré dado idea, pero quiero... Por favor. No, no, pero quiero alertar porque de verdad es algo que está sucediendo y me ocurrió a mí. Igual yo entro en esas cosas a propósito para descubrir. Hasta he puesto dinero con cosas que no se deben. Pero bueno, el negocio de las figuritas y los álbumes. También. Están vendiendo cosas que mismo la misma marca oficial dice que solamente se vende por su cuenta oficial de la marca. O sea, nada, todo esto que estamos viendo publicaciones por todos lados, mismo en Facebook, en Marketplace, todo eso se lo digo a la gente para alertar. Sí, están estafando, es cierto. Exacto. Entonces, yo quería comprar, se comunica una persona que me ofrecía vender. Entonces, yo le dije, a ver, bueno, contame. Me habían pedido la dirección, en este caso, como para hacerme el envío, un envío de mensajería, ¿eh? Entonces, me dice, en el día se van a estar comunicando con vos. Yo dije, yo, perfecto que se comuniquen. Me llama una persona que me decía, que yo le digo, claro, uno porque está más alertada. Una persona común se lo da. Me dice, necesito, te voy a estar mandando, ahora te va a llegar un mensaje de texto. Me dice, te va a pasar un código que necesito que me lo mandes. Y me dice, me dice, porque la marca me lo exige para registrar el pedido, digamos. Y yo le digo, pero si es una mensajería, ¿por qué tendría yo que darte un código? No, bueno, pero no lo hago solo con vos, señorita, lo hago con todo el mundo. Le digo, te agradezco muchísimo y lo corto. Automáticamente voy a mi celular al mensaje común de texto. Y un código, hackeada. No, no, pero te dice, gracias a Dios, esta alerta que dice, este código te lo están pidiendo, no lo pases, que es del mismo sistema de Apple en este caso. Es oficial, pero te mando un código. Es un código de tres números, un guión y otros tres números, que es del teléfono. Si vos eso se lo das, ya te capturó el WhatsApp de tu teléfono. Claro. Tiene el dominio de tu teléfono total. Eso le pasó al padre de mi hijo. Y a Andrea Rencon también. Sí, le pasó. Hace 15 días. Acá también, chicos, vino Webb Miller y contó que le pasó exactamente. Hace 15 días, una mamá de un colegio, de un compañero de mi hijo, me pone, vos sabés si a José lo hackean, porque me dice, está pidiendo que le depositen a la cuenta. Y empezamos a ir y bueno, a los dos segundos me escribe a mí. Bueno, en el caso de Rodrigo Cachamani, digamos, él lo que infringe es en una comunicación hacia el exterior que no está permitida. Claro. Correcto. Y además utiliza un elemento de la biblioteca que es la computadora para salir al aire. Pero digo, ¿no se había dado cuenta que tenía TikTok hasta ese momento? Pero lo que pasa es que, a ver, los presos, si vos te metés en TikTok, hay un montón de presos y presas que juegan al TikTok, se publican, se muestran entre ellos, se mandan saludos entre distintos lados. Pero está permitido, ¿no? Si lo pasa es que yo me pongo en el lugar también de las víctimas. Sí, claro. O de la familia de las víctimas. En este caso porque, digo, acá en el caso de esta persona había una persona muerta. Supuestamente dice que no tiene nada que ver. Un policía. Pero me gustaría mostrarles el minuto a minuto de lo que sucedió mientras hacía la entrevista conmigo y lo iban a buscar. Mira. Estamos intentando tener un testimonio bastante fuerte que si logramos conseguirlo, lo levantan de todos los portales. Ok, ok. Estamos en comunicación con Rodrigo Cacciamani, ex novio de Guandanara que está detenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, Flor. ¿Cómo están? Hola a todos ahí. Buen mediodía. Hola. Bueno, vamos a decirle a la gente, el novio, el preso que dijo Guandanara, decime, ¿dónde estás detenido? Estoy detenido en la unidad 48 de San Martín. Esto pertenece a Provincia de Buenos Aires. Contame, ¿te sorprendieron las declaraciones de Guanda que te hayan mencionado después de tanto tiempo? No me sorprende por el tipo de calidad de persona que es Guanda y que ella sabe de dónde viene y también sabe hacia dónde va y sabe a dónde quiere llegar siempre. ¿Cómo era esa Guanda en ese momento? ¿Qué aspiraciones tenía? ¿Ya te decía? ¿Tenía esa idea fija de ser una celebrity? No hablaba de eso, pero sí se notaba que dónde ella quería llegar y que no la paraba nada. Cualquiera puede tener WhatsApp, cualquiera puede hacer un vivo desde la cárcel, cualquiera puede subir cosas a Instagram. En Provincia de Buenos Aires el uso del teléfono es legal. Entonces, obtener la aplicación de WhatsApp para usarlo. Entonces, ¿cuál es el truco para salir en una red social? Uno tiene su familia, un amigo, crean la red social, vos le pasás la información y la suben. Entonces vos no usás, vos no rompes con la norma. Echa la ley, echa la trampa. Está como Guanda elevada al cuadrado, no como queriendo lo que está diciendo, queriendo volver a ser la que en algún momento fue. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, no! Vos, que lo lo que estamos viviendo. ¡Vivo, eh! ¡Vivo! ¡Vivo, vivo, 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 vivo! ¡Hola! No, están solucionando el tema con el servicio penitenciario, que quiere tomar represalias y nosotros no lo vamos a dejar porque somos gigantes universitarios. El teléfono está conectado desde la cárcel número 48 del servicio penitenciario de San Martín. Esta es una unidad, según nos contaban... Como abierta, digamos. Como abierta, claro, que antes de... Ahí está. Cerraron la cámara. Para el usuario de San Martín. Apagaron la cámara. Para el usuario de San Martín. Para el usuario de San Martín. Gracias.